¡Salud! ¡Los papás! Recordémonos, para que no te pongas nervioso, Dan. Mario y los Carrillo ya tienen 10 mil dólares en la bolsa y vienen a robarles sus 5 para ir por 15. ¿Ok? 15 mil dólares. Muy bien. Vamos a empezar. Le preguntamos a 100 latinos. Las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando te enfermas del estómago, ¿a qué quisieras que olieran tus gases? A flores. Vamos a ver si está. ¿A flores? ¿Qué flores específicamente? A rosas. ¿A rosas? ¿Están a rosas? Sí, sí. Empezaron con todo, Mario. Empezaron con Torio. Con Torio. Pau. A perfume. A perfume. Muy bien. Vamos a ver si huele a perfume. Qué raro. Roy, el niño de ahora, miren, ya regresó. A lavanda. A lavanda. Que huelan tus gases a lavanda. A lavanda. Gabo. Se ve que tú eres lavanda. A margaritas. ¿A qué huelen las margaritas? Pues a flores. Vamos a ver si están margaritas. Segundo está el premio de familia Manrique para el robo de puntos. Estefano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Soy comerciante. Muy bien, pues comercia la pregunta. Ahí te va. Venga. Cuando te enfermas del estómago, ¿a qué quisieras que olieran tus gases? A nada. A nada, claramente. Estaría muy bien. Me fascinaría que olieran a nada. Está nada. No está. ¿Qué pasó? Consejos al capitán en voz alta. No pasa nada. Ya dijeron. Pongan atención. A frutas. ¿A qué? Pino. A pino. A frutas. Manzana canela. Chocolate. A manzana canela. Vamos a ver si está a manzana canela. ¡Sí! ¡Sí! ¡No está! ¡A cancillo! ¡A cancillo! ¡A cancillo!